Reducidos a chatarra, así quedaron dos vehículos que protagonizaron un fatal accidente en la vía Pifo-Papayacta. Es que las vías se tiñeron de sangre una vez más, ahora con el registro de 24 fallecidos y una veintena de heridos. Sobre un accidente de tránsito en la vía Pifo-Papayacta, sector de Palugo. La llamada reportaba sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 10 de dicha vía, donde un bus impactó contra un vehículo pequeño. Según las primeras investigaciones, el siniestro ocurrió a la madrugada de este martes 14 de agosto. La Policía Nacional maneja una hipótesis. Pero al parecer, por la cristalización que se encontraron en los tambores posteriores del vehículo y el tema, al parecer lo que hubo es una afectación en el sistema de frenos. Eso es lo que estamos manejando, pero habrá que esperar que se compruebe con la pericia técnica. Entre las víctimas mortales se encontraron ciudadanos de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y venezolana. Respecto a la nacionalidad de los pacientes heridos, de los 22, seis son pacientes ecuatorianos, trece son de nacionalidad colombiana y tres pacientes venezolanos. Tenemos un total de trece mujeres y nueve hombres entre los 22 heridos. El automotor tipo autobús pertenecía a la cooperativa de transporte Colombia, cuya ruta terminaba en la ciudad de Quito, pero nunca llegaron. El vehículo contaba con el seguro necesario exigido por la autoridad de tránsito colombiana, así como la revisión técnica, mecánica requerida para poder circular. Los dos conductores que tenía la unidad, los dos conductores tenían el título habilitante. Las víctimas mortales son trece mujeres y ocho hombres y tres niños. Al momento se realizan las pericias correspondientes para identificar a los fallecidos y su posterior repatriación. Conocemos que estas 24 personas que han fallecido están recibiendo las pruebas necrodactilias para informar o para darles a conocer a las respectivas oficinas consulares. Los ciudadanos ecuatorianos que murieron en este accidente son cuatro, entre ellos tres menores de edad. Se trata de una familia que viajaba en el vehículo pequeño tipo Jeep contra el cual se impactó el bus en una primera instancia. Con imágenes de Dimafla, en la ciudad de Quito, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.